Bueno, muchas gracias. Presidente, muchas gracias. Luis Alberto, gracias por la invitación de formar parte de esto, poder compartir con ustedes esa experiencia. Yo no sabía que esa vaina se llamaba Economía Naranja. Pero yo creo que tiene que ver... Porque al final en mi proceso yo había tenido la oportunidad de actuar, había tenido la oportunidad de cantar y de cantar la música que había para un galán de televisión en la época, que eran las baladas. Que lo hice con la misma alegría que canto hoy mis vallenatos. Pero sí, llegó un momento de mi vida, Presidentes, que había que pensar en ser un artista que copia o ser un artista original.